Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Skibity Toilet LEGO. Si ustedes leyeron el comentario fijado del último video de LEGO Skibity Toilet, seguramente habrán sabido que le pregunté qué toilet quería que haga. Le mando un saludo a ShigaLeli5, el cual pidió que hagamos al Skibity Camioneta en LEGO. Este Skibity Toilet es para mí uno de los más buenos que hay en la serie hasta ahora. Este cuenta con bastantes armas, las cuales vamos a intentar replicar en este video. Así que vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a empezar a hacer es la base del inodoro, la cual va a estar conectada a las ruedas y al resto de la carcasa de este Terrenator. Estas piezas con conectores a los costados van a servir para poner el resto de piezas que tiene este toilet. La parte de atrás vamos a empezar a hacerla y le ponemos esta pieza blanca para conectar todo de una buena forma. Y esta pieza verde va a ser necesaria para hacer la parte de adelante del inodoro, la cual vamos a hacer con una pieza que no todos tienen, pero que yo sí tengo y se ve muy cool. Además, los conectores que tiene nos sirven para más adelante. La parte de adentro va a tener algunas conexiones, que por cierto, ojo al detalle de la pieza marrón, porque el agua del inodoro está marrón. Pero una vez que tengamos esto, lo dejamos de lado y empezamos haciendo la parte de atrás de esta camioneta toilet. Para eso necesitamos unas conexiones para poder poner a nuestros cameramans y de paso ponemos el resto de piezas que van a ir dentro del inodoro. Una vez tengamos estas piezas blancas, le podemos ir conectando unas ballestas o distintas armas. Yo tengo ballestas porque disparan y me gusta como se ven. Esta parte la conectamos a la parte trasera del toilet y acá tenemos la parte de atrás de la camioneta. Y ahora lo que tocaría hacer serían las partes del costado. Y como sabemos, para las partes del costado este es como un toilet que está metido en una estructura de metal con rayas rojas, así que vamos a respetar eso. Pero le pondremos bastantes conexiones para poder poner las armas y los cohetes que tiene. Y sí, sé que tiene 4 cohetes, pero si le hago 2 me ahorro más piezas. Y seguramente ustedes también se ahorren piezas. Ah, y por cierto, si alguien me viene a comentar que el de Alfreshko tiene motores... Dejen de compararme con Alfreshko, por favor. El tipo tiene como 2 millones de seguidores y yo tengo 20 mil. Además, él tiene muchas más piezas que yo porque él las consigue en un mercado de pulgas. Acá no tenemos. Y lo más importante, su economía es más estable. Pero bueno, me fui mucho a lo político y vamos a continuar con el toilet, el cual está quedando bastante bien. Una vez que tengamos la parte del costado, la repetimos. Y acá tenemos básicamente la camioneta terminada. Únicamente nos faltarían algunos detallitos como la parte frontal. Y como la parte frontal me refiero a la demoledora que tiene enfrente de las ruedas, la cual se ve muy poderosa. Pero yo no la puedo hacer tan poderosa porque no tengo casi piezas cilíndricas. Porque estoy trabajando en los astro toilet. Pero bueno, supongo que las ruedas no quedaron tan mal. Si le pongo unas llantas se disimulan bien. Estas piezas las conectamos aquí. Que sí, es una conexión demasiado ilegal para Lego y seguramente se salga. Pero bueno, no teníamos otro lugar donde ponerla. Queda bastante bien y parece una moto. Pero bueno, ahora podemos continuar con la parte de las torretas que tiene enfrente. Que lamentablemente no va a poder entrar un cameraman. Porque tuve que sacrificar la parte de adelante para poder hacer la parte de atrás. Le ponemos el frente del cual tiene una especie de protector, una barrera. Y le ponemos un cartel, ¿por qué no? Y esto lo podemos conectar a la pieza que pusimos de toilet. Ahora le ponemos los ejes para después poner las ruedas. Como una de las últimas cosas vamos a ponerle el tanquecito que tienen todos los toilets. Y bueno, para eso simplemente vamos a usar una pieza cilíndrica, un palito. Y le ponemos algunas decoraciones. Una vez que tengamos esto podemos pasar con la cosa más importante de todo el toilet. Que es obviamente la cabeza. Y ya sé lo que se estarán preguntando. Que por qué estoy haciendo esto de color piel si se supone que Alfreshko lo hizo de color moreno. Y tengo varias respuestas. Primero porque nuestro canal es inclusivo. Segundo porque está oscuro y no se sabe el color del toilet. Tercero porque no soy Alfreshko. Y cuarto porque estoy ahorrando las piezas marrones para un toilet que me gusta mucho. Pero bueno, con eso ya les spoileé bastante. El fin, le seguimos haciendo la cara y recordemos que es un viejito. Así que le tenemos que poner un bigote como tal cual viejito. Pero antes de ponerle el bigotito vamos a hacerle los ojitos. Los cuales me gusta la forma en la que los hice. Creo que quedaron bastante bien. Y hasta ahora sin bigote este Skibi y Toilet está quedando como re duro. Así que vamos a ponerle el bigote con un boomerang. Y le ponemos la nariz. Y acá tenemos la carita terminada. Ahora le ponemos el gorrito. El cual vamos a hacer fácil. Ahí lo tenemos. Y acá tenemos al Paco de la esquina. Digo a el Skibi y Terrenator. El bigote se le mueve de forma chistosa. Y ahora le conectamos la cabeza. Uy, para el bigote. A el resto del toilet. Ahora lo que toca es ponerle las rueditas. Una vez que tenemos las ruedas puestas. Tenemos terminada nuestro Skibi viejo camioneta de Lego. Este gira bastante bien. Porque incluso el rodillo de matar gira. Y supongo que es bastante parecido a lo que se ve en la serie. Pero bueno gente. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Recuerden suscribirse y darle a like. Para no perderse ningún video. Ah, y por cierto. Como este Skibi es una camioneta. Le podemos poner a dos cameramans atrás. Y acá lo tenemos preparado para pisotear astro toilets. Que por cierto. Me parece medio al pedo. Porque este toilet tiene un rodillo para matar a toilets de tierra. Y se supone que los astro toilets vuelan. Pero bueno. Lo que toca hacer es una comparación de tamaños. Y para eso tenemos a nuestro último tutorial. El nuevo Big Cameraman. Y al Titan Cameraman. Pero bueno gente. Para el próximo video. Voy a saludar a las primeras tres personas. Que adivinen de qué país soy. Hay muchos que lo saben. Pero por las dudas. Lo dejo. Adiós.